Hola, soy la arquitecta Wendy Goma, fui directora de obra de este exitoso proyecto, Punta Agua. Punta Agua se ha caracterizado desde su concesión por ser un eje diferenciador en el mercado, desde su materialidad, construcción y diseño. Sus fachadas están orientadas de tal manera que aprovechan la ventilación natural y de iluminación solar. Los materiales usados poseen alta resistencia, los cuales fueron escogidos teniendo en cuenta su cercanía al mar. Esto sin olvidar el embellecimiento entre el juego de elementos, texturas y colores que la componen. Es por esto que el ayer y hoy de Metrópolis siempre será construir mejor.